Música Bueno, como pueden ver ha sido una mañana productiva Son las 12 y 38 Y ya limpié toda la casa Ahí adentro había limpiado Ayer o antier no limpio todos los días Como bien bien adentro Acabo de lavar también Tengo más ropa en la secadora Estoy esperando para que salga toda la ropa Para doblarla y ponerla en su lugar Las gemelas están en su siesta Que se están despertando creo Un poquito recogido El cuarto de juegos Pero también lo limpié Tengo Frijoles a la candela para las niñas Y si estoy terminando De limpiar la casa Para ver si salimos afuera Hace un calor Pero como si fuera verano Yo terminé de limpiar Tengo un placer de calor Quiero que vean Ya se lo he enseñado muchas veces Pero miren Estoy mejorando Me encanta Tenerla en su trenza Porque ella tiene pelo tan Lacio Espérate Porque tiene pelo tan lacio Que todo se le cae ¿Te gusta tu Let it go? Si Ella le dice Let it go Porque como saben Frozen Se llama la película Let it go Y tiene una Trenza Y así quedó Mía vestida Hay un calor aquí Como dije Entonces Aproveché a ponerle Esas sandalias Que preciosas Super baratas Las había comprado Como en 3 dólares En Walmart Hola mi amor Le iba a poner otro cintillo Que tenía como de mezclilla Pero no lo encontré Y ahí está Lauren También con sus sandalias De mariposas Mucho calor Hace hoy Entonces Va a estar con su Pullover Y su Short Y con el peinado Bello que te hizo Mami ¿Te gusta? Si ¿Quieres tocar? No No Ok La cámara no se toca Oh ¿Qué te queda? No es que le dura poco Todo lo que le pongo Ven Ven Si ven Ya le falta poco Para caminar Estoy muy contenta Miren como camina Miren Ven Con zapatos Me he dado cuenta Que camina mejor Firma más pies Te está lista Para caminar Mi amor Me camine Cada vez lo hace mejor Ven No Camina Ven Cógele la mano Lauren Dale la manita A la bella Dale la mano Suavecito Suave Lauren Suave Ya pronto Va a estar caminando Sola Y aquí tenemos A Madison Madison No camina muy bien Porque Como que zapatea Que baila No sé No sé Ven como los pies No los pone rectos Como Camina en punticas Todavía Mami Pero baja Las chancletas No ayudan Para esto Que baila Un becito Un becito Un becito ¡Suscríbete al canal! ¡Mírame! ¡Hola, Maricen! ¡Ven! Ella me aguanta duro, mira cómo me aguanta duro. Tiene miedo. ¿Ven? ¿Ven? Es que no la puedo aguantar con la otra mano porque estoy aguantando la cámara, pero ella me aguanta sus dos manitos. ¿Ven? ¿Ven? Dale la mano, Lauren, para que ella camine para acá. Y hoy de almuerzo le estoy dando sándwich de peanut butter, como mantequilla de maní. Poquitico, le di bien poquitico. No comen queso, no les gusta el queso. Les di manzana. Se comieron como cinco o seis fresas cada una. Sí, no he terminado de doblar toda esa ropa. Pero sí, les gusta más que el arroz y frijoles y cereal. Desayunaron cantidad súper bien por la mañana. Por eso ahora no, cuando comen tan bien, no comen mucho. Simplemente les doy como ahora, todo van a ser como un snack, frutas, cosas así. Y estoy haciendo frijolitos. Arroz, frijoles y pollo es lo que comeremos por la tarde. Comida bien fuerte, como a las cuatro o las cinco ya le estoy dando su comida. Pero sí, a veces no quieren comer comida ahora, como quieren comer algo que la llene, pero no tan fuerte. Entonces, se lo han comido todo lo que le estoy dando. Agua. Y yo también me estoy comiendo mi tostada de mantequilla de maní. Esa es la de Lauren. Tú no te lo puedes comer así. Tú tienes que comerte tu pan y después yo te dejo. Si la dejo, se come todo el pomoés. Esa calabaza me tiene ya, pero como loca, pero ella no la quiere botar. Ya estoy a botársela. Te voy a botar tu calabaza. No, I want it. Estoy a botársela. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Ya me arreglé un poquito porque la verdad no me siento muy bien, no sé. Me estoy poniendo una crema nueva que compré en Walmart para hidratar la piel. Y como me ha dado granos, me han salido muchísimos granos. Que no estoy comiendo ni mantequilla, ni bacon, ni nada, pero sí. I want the white. Ya tengo. I want the white, mama. I want the white. A mía por aquí. Pero chica. Les compré otro wagon, otro, no sé ni cómo se dice en español de esto, pero este es como más todoterreno. Bueno, ven las gomas que tienen son para todo tipo de terreno. Aquel no. Aquel es solo para como calle, pavimento. Entonces tengo que estar vigilándola porque se pueden caer. Vamos a... Ven, Lauren. Esta es la única forma que pueden pasear por todo el patio sin que estén gateando. Todavía no caminan. No, Lauren, monta en el jeep. Ellas son locas. Les encantan todas las locuras que yo les hago. Hola, mía. Hola, Maricent. Estos son los perritos de los vecinos. Siéntate, mía. Siéntate. No, Lauren. No, no, no. Hey. Ven, siéntate. Siéntate, ven. Mira, se asustaron. Yo sé, yo sé, yo sé. Ya no te chuches más. ¿Ya? Ya. Se asustaron. Ven, no, salota. Ven. 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 Aquí están jugando ella con sus pelotas, así, que le encantó hacer música. Si ese perro te asustó, dile, no ladres tan alto, dile, dile, te voy a una nalga perro. Lauren, tirate de la slice, dale, uno, dos, dale, tres, ven acá, Lauren, ven acá. Les quiero mostrar que mientras yo me maquillaba un poquitico en el baño, ella, pero como Speedy, rapidísimo, ven acá, se pintó esos labios, miren, miren, eso, hasta la cara se pintó. Lauren, ya está la comida, tenemos hambre. Ok, vamos a comer entonces, vamos a ver que preparo ella de comida. Bueno, aquí estamos, pero no me puedo ir detrás de ella porque pueden caerse. Lauren, traeme la mochila que hay galletitas para ella. Es que eran comidas de verdad. Dale, la mochila, la lunchbox. Y como ven, ya están creciendo. Lo único que les falta es caminar, qué emoción, para que puedan interactuar más con ella porque ella sí está más grande y ya corre, ya. Pero ven, están sentaditas ahí las tres, como hermanitas. Hola, mía. Lauren, ella quiere más. ¿Qué? Hola, mi amor. Hola, mi amor. A ellas les encantan sus hamacas, sus sillitas. No, mi amor. No, mi amor. Ya, ya. Mira. ¡Venga! ¡Déjame saber! ¡Pero desesperate, mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Está desesperada por tirarse! ¡El Loren tiene la cámara! ¡Mía! 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 ¡Loren! ¡Está del slide! ¡Mami, está del nesco! ¡Máma! ¡Güeo le dé do! ¡Ven! ¡Ven! ¡M луч es de ver! ¡Mamá! ¡Güeo le dé do! Mami Déjenme y les digo Mia tiene una fuerza Que está Tratando de subir y subir por aquí Pero obviamente Está muy chiquita y resbala Ay no La vida de mamá de gemela es muy linda Pero súper atareada Mia Madison No bailes que no hay música Lauren pon música en el carro para que bailen Maddison dice que no No bailes que no hay música en el carro para que bailen No es nada fácil tenerla a las dos cargadas Se me da hasta el aliento Las niñas están en su siesta estaban un poco Frankie se le dicen como molestas cuando tienen ganas de dormir Pero ella Quiere seguir jugando A lo mejor me quedo un ratito aquí Pero sí Voy a despedir ya el video aquí Tengo que subir a cocinar No me puede ser No me voy a dejar No me voy a dejar Dale Súbete vamos a hacer airplane? si ok, abre dale, pon las manitas aguantate, pon las manos duro duro, dale, pon las manos, camina con las manos dale, camina dale, camina dale, camina uuuu la paz pues si no olvides suscribirte si no lo has hecho y dale like a este video que eso nos ayuda muchísimo hasta un próximo video chao entonces, como pueden ver son las 7 y 24 de la noche y voy a hacer un que hay tres leches aquí tengo casi todos los ingredientes y mi ayudante echar la clara y aquí la yema por supuesto por supuesto no lo he hecho nunca directo siempre lo he hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!